Música Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Minería y Energía en Acción Que se transmite a través de la multiplataforma Televisión, radio y web Y como decimos, llegamos personalizados a la vena A través de las redes sociales Pues a millones a nivel mundial Tanto por el Facebook, por el Messenger Por el Youtube Por el correo electrónico, etcétera, etcétera Y felizmente que recibimos pues Satisfacción y interés de gente que no es minera a nivel mundial Bienvenido Ingeniero Celso Sotomarina Antonio es un placer para mi Renovado estar en el programa Y procurar aportar lo mejor que sea posible Para que nuestro país Tenga un futuro Como el que debe tener Dadas todas sus opciones Dadas todas sus posibilidades Aquí estamos para eso Pero La situación no es Como nosotros y el Perú pues Desea Y que estamos viviendo una coyuntura muy difícil Sin tener las causas Ni merecer esto nuestro país Estamos viviendo una crisis sanitaria Una crisis económica Una crisis política Una crisis de gobernabilidad Una crisis de incapacidad Y de inmoralidad Datum internacional Está revelando Que el 58% 58% De los peruanos a nivel nacional Percibe que el presidente de la república Pedro Castillo Es Por sí mismo El principal de los orsáculos A ver cuál es Y cualitativamente Desde sus propios ángulos Hay a otros que parecen Competir desesperadamente Por ser aún más nefastos Sí es O sea De acuerdo a las encuestas El 58% de los peruanos Cree que no está calificado Para gobernar Ese es El mensaje La encuesta El resultado Dice El 58% De los peruanos Cree que Castillo No está calificado Para gobernar Además los hechos Están probando Que esos no se equivocan Así Y el 58% Por Cree que hay presencia De sendero En el gobierno O sea Eso es una encuesta No es Nuestra Opinión No es una opinión Nuestra Es una encuesta Y que Es una encuesta Que además Se prueba En cada instante Se prueba En cada momento Que Este gobierno Está Penetrado Colmado Casi Casi Se podría decir Inspirado Por gentes Que pertenecen A la Más extrema Y más nefasta Izquierda Que el Perú Ha conocido Y para su prejuicio Se presentó Este caso Fue de Del fallecimiento De Abimael Guzmán Que ha sido La prueba Ya Que rebasó El vaso Para demostrar Que Este gobierno Tiene Pues Filiación Está comprometido Con esta línea Porque Ha habido Un silencio Sepulcral Y además Incluso Intentos De justificarlo Justificar A un salvaje De la magnitud Y de la Delincuencialidad De ese hombre Que no merece Para nada Ninguna suerte De perdón Porque Ha sido Un malvado Que ha hecho Daño Y más daño Y más daño Y peor daño En los sitios De la gente Más Humilde De la gente Más desvalida A la cual Maltrató Mató Sin ninguna piedad Y sin ningún Motivo verídico O por lo menos Demostrable Como necesario Para hacer Cosas de esa Malditud Habría que Probar Hasta el colmo Tener Alguna Suerte De razón O de motivación Válida Se están quedando Pues Aislados Con esta Esta situación Esta Realidad Que estamos Viviendo Con La desaparición De Abimael Guzmán Se ha Diferenciado Se ha quedado Aislado Patria Perú Patria Libre Que es el partido Y el gobierno Aislado Y han tomado Distancia Casi todo El país Todos los que Lo apoyaban Hasta el mismo Vizcarra No solamente Por su filiación Este Sediciosa Proveniente Sino Por su Incapacidad La incapacidad Y Los nombramientos Que vienen Haciendo Pues De Personajes Totalmente Descalificados Para las funciones Por eso Que vamos a leer Un párrafo Nomás De la opinión Respecto a esto De Patricia Del Río Que dice Somos un país Que ha Agachado La cabeza Y ha Aceptado Dejarse Gobernar Por la Mediocridad Tras un mes Desde que Cumpamentó El gabinete Elegido El congreso Otorgó El voto De confianza A un grupo De trabajo Que no solo Convoca A personas Cuya moral O capacidad Son cuestionables Sino que Significa La imposición De la Ala más Radical De la izquierda Que nos Gobierna Es evidente Que Patricia Del Río Tiene toda La razón Hay que Añadir Que el hecho De tener Gente Como Guido Bellido A nivel Del presidente Del consejo De ministros Ya es Demostrativo De que Todo está mal Todo es así No se puede Ni siquiera Decir Mediocre Es Torpemente Torpemente Torbamente Negativo Tener Ese tipo De personas En un gabinete Son una vergüenza La realidad Es que son Una vergüenza Ese es un país Que no tiene valores Es un país Que no tiene Personas Que son capaces De aportar Toda su Sapiencia Todo su deseo Todo su patriotismo Todo su amor Por el país Todo Lo que puede Contribuir A construir El país Que si Hemos venido Construyendo Y que si Podemos Sin duda Seguir Construyendo Pero Con Bellidos Con Castillos Con Que se yo Medino O cosa por el estilo Tal vez Medino Es una Casi excepción Tal vez Franke Es una Casi excepción Pero Es una Verdad Que estamos En la necesidad Más urgente De encontrar Días Para Salir De Este Grupo De ineptos Que nos gobierna Y vamos a Cuantificar De acuerdo A la BCR Vamos a Cuantificar Ya Esta Consecuencia De esta De este Gobierno Dice La BCR Salida neta De capitales Llega a 13 mil Millones De dólares En el año O sea A consecuencia De este Gobierno De esta actitud ¿No? De este riesgo País Ya Es BCR Ya Cuantificado Son 13 mil Millones De dólares Salida Salida De capitales De capitales Lo que nosotros Hemos venido Consiguiendo Revertir Con el tiempo Hemos venido Construyendo Una bolsa De opciones Por ejemplo Para la minería De 56 mil Millones Bien dice Víctor Govis Si se construyera En 10 años Ese paquete De proyectos De 56 mil Millones De dólares Se revertiría Totalmente En 10 años Totalmente Hasta el punto Del olvido Más piadoso Con toda esta gente Que ahora está En el gobierno Pero se revertiría Totalmente Hacia una situación Mejor Aquí hemos venido Solamente Superviviendo A tener Reservas buenas De tener Un presidente Espectacular En el banco central De reserva De tener Cosas que todavía Han logrado Atenuar El nivel Del daño Pero ese nivel Del daño No puede continuar Porque Si ellos siguen En el gobierno Con esta metodología De desgraciar El país Y de Dilapidar Sus recursos Entonces Nosotros Sin ninguna duda Terminaremos En una catástrofe Así Indenarrable Así Este BCR Continúa Como el ingeniero Manifiesta Y previene Es que Prevé Que expectativas Negativas Impactarán En la economía El 2022 Y que no Hay señales Claras A favor De la inversión O sea Ellos No hacen Nada Por promover La inversión Entonces ¿Cómo es Que El país Antonio Lo peor del caso Es que Ni siquiera Se dan cuenta Ni siquiera Se dan cuenta De los torpes Y de los Insuficientes Que son Ni siquiera Son conscientes De eso Porque Castillo Está diciendo Que cuando Él vaya a Estados Unidos Próximamente Va a dar Elecciones De economía En Estados Unidos Eso Lo pone En el grado De El Ignorante Peligrosísimo El Ignorante Que no Siquiera Se percata De sus Limitaciones No Se da cuenta De dónde Está parado Nuestra Visión Y análisis Por eso Que Siempre Tratamos De Remitirnos A fuentes Para que No se Piense Y catalogue Que es Pues Una Posición Personal Ni nada Si no Más bien Estamos Canalizando Las expresiones Los análisis Y Información De Gente E instituciones Y Reposición Porque la minería Está Mostrando Estas Reacciones Bastante Engomiables Y La está Demostrando En razón De que La misma Crisis Está Generando A nivel Mundial Precios De los Productos Mineros Que Alentarían Un repunte Formidable Pero ¿Qué más Se puede Esperar Aparte De De una Minería Que Además Está Enfrentándose A enemigos Internos Además Está Enfrentándose A la Posibilidad De tener Socavadores Permanentes Que no Ven Con bien Que se Perfeccione Que se Desarrolle Que avance La minería Pero está Avanzando A pesar De todo La minería Una vez Más Está Contribuyendo A salvar Al país Del Inferno En el Están Tratando De Meterla Tal es Así Acá Siempre Queremos Nosotros Ir Con Datos Con Cifras Porque Ahí No hay No No Por ejemplo Las inversiones El sector Que más Dinero Fresco Está Dando Al París Es la Minería Y que se Calcula Que este Año Debemos Llegar A la Suma De 5200 Millones De Dólares Que Eso Es Lo que Le está Sirviendo Para Poder En las Actuales Circunstancias Esa 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 Con Las Cifras Que Se Alcanzaron De Inversión Anual Tal Es Así Que Acá Se Dice Que La Actividad Minera Contribuyó Con El Aporte Del 62.7 En la Producción Total Del País En el Segundo Trimestre Ahí Está El Aporte La 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 Bendición De Este Aporte En Esta Si Pero Hay quien Está Socavando La posibilidad Del Transporte Minero Para Poder Conducir La Riqueza Puerto Para Poder Llegar A Los Mercados Internacionales Ya Está Eso Funcionando Todavía Sin Que Nadie Que Tenga Una Voluntad Manifiesta Y Clara De Procurar Persuadir A Esa Gente Que No Haga Tal Nivel De Suicidio Malvado En Contra De Su Propio Porvenir En Contra Del Porvenir De Sus Hijos En Contra De Todo Lo Que Significa Avance Para El País Eso Es Lo El Aporte Que Claramente Y Objetivamente Está Brindando En Cuanto Al Empleo Es El Rubro Que Actualmente Está Requiriendo Un Empleo A A A A A A Todas Si Ustedes Ven En Los Avisos Todas Las Empresas Mineras Están Que Buscan Trabajadores Pero El Principal Incentivo Que Moviliza La Inversión Es Un Gobierno Promotor Cuando Uno Nota Que Desde Que El Enemigo Está Adentro Del propio Salón De Baile Del Desarrollo Nacional El Está El Enemigo Llamado Comunismo Pues Comunismo Siempre Siempre Ha sido Eso Mismo Es Todo Ese Comunismo Frustrado Como Este Comunismo Que Hace Que El Líder El Máximo Inspirador De La Evolución Del Comunismo Dentro El País Perfectamente Ciego Él Perfectamente Malvado Él Todavía Tenga A pesar De Todos Quienes Traten De Justificar Su Infame Existencia Una Persona De Tiene Derecho Para Nada No Tiene Derecho De Haber Respirado El Aire Que Dios Le Concedió Durante Tanto Tiempo Cuando Solo Sirvió Para Poder Hacer Un Mal Uso Del Aire Que Respiraba Así Con Con Inumerables Tropiezos Que El Propio Estado El Propio Gobierno Y Algunas Organizaciones Hacen A La Minería La Minería Pues En En Cuanto A Las Exportaciones Que Son Este Rubros De Tremenda Importancia Para El País Pues Va A Alcanzar Récores Récores En El PBI De Igual Manera Pero En Realidad Tiene Más Potencial Si Es Que Por Ejemplo Tía María Ya Estuviera Este Eh 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 Respaldado Para Su Inicio Eh Esos Frutos Que Ya Se Caen De Maduro Es Coma Y Hay Innumerables Proyectos Más O Menos Se Calcula En 20 Mil Millones De Dólares Que Están Listos Los Proyectos Para Poder Construirse Entonces Que En En Realidad Son 50 Y No En General Pero Así A Corto Plato Preparado Es 20 Millón Bueno Eso Es Lo Que Nuestra Nuestro Público Y El Peruano Debe Saber Porque Esto Es De Interés Nacional No Es Solamente Interés De La Minería De Todos Los Peruanos Porque El Beneficio Llega Ahora Lo están Sintiendo Estos Del Gobierno Que Son Críticos A La Minería Están Sintiendo El Enorme Valor Y La Enorme Importancia Estratégica Que Tiene La Minería Bueno A mí Por eso Me queda Solamente Decir Señor Castillo Señor Bellido ¿Por qué No Encuentran Alguna Manera De Ganarse La Vida Distinta Que Haciendo Tanto Daño A Este País Que Lo Único Que Ha Hecho En Realidad Es Proficial Es La propia Existencia Bueno Vamos A Un Poco Este Tocar Y a Temas Académicos Temas Constructivos También ¿No? Como Es Que Este Lunes 20 Se Abre Fuegos A Este Evento De Categoría Mundial Rumbo A Peruvín Rumbo A Peruvín Va A Llevarse A Cabo De Manera Virtual Del 20 Al 24 De Septiembre Como Medio De Informar Y Llegar Al Verdadero Perumín Que se Llevará A Cabo El Próximo Año Ya De Manera Presencial Entonces Pues Este Tenemos Todo La Cita Que es Gratuita Al Ingeniero Mario Cedrón Azul Para el Comentario De la Semana Una Una vez más Con Ustedes Mario Cedrón Para el Comentario De la Semana Indudablemente La Principal Noticia En estos Días Ha Sido El Falecimiento De La Cabecía Terrorista Abimael Guzmán Junto Con Su Movimiento Tenocida Sendero Luminoso Ha Sido Responsable De Decenas De Miles De Muertes En Esta Locura Terrorista De Los Años 80 Y Comienzos De los 90 Aún Se Sigue Discutiendo El Destino Final De Sus Restos Para La Mayor De Los Peruanos Deberían Ser Incinerados Y Arrojadas Sus Cenizas Fuera Del Territorio Nacional Ni Siquiera En El Pan Peruano En El Mar De Grau No Merece Secultura En Ningún Lugar Del Territorio Nacional Que Sea Pues En Altamar En Aguas Internacionales Cuando Más La Actividad Minera Sufrió Numerosos Embates De Estos Movimientos Terroristas Como No Recordar A David Bayón Vera Asesinado Por El MRTA U Otros Como Adolfo Médico Y Más Allá Otros Ingenieros De Minas Que Cumpliendo Su Deber En Las Minas Ofrecieron Sus Vidas Esperemos Pues Que Pasemos Pronto Este Tema Y Lo Que Miramos Con Preocupación Evidentemente Es Este Intento De Convocar A Una Asamblea Constituyente Para Cambiar Totalmente Las Reglas De Juego Con Las Que Perú Ha ido Venciendo A La Pobreza Todavía Hay Mucho Que Hacer Pero Se Ha Avanzado Notablemente Y Se Buscan Retroceder 25 Años A Lo Que Era El Estado Socialista El Estado Con Las Empresas Estatales Que Arrojaban Pérdidas Y Ese Tipo De Economía Inflacionaria Empobrecedora Esperemos Que Esto No Suceda Y Si Sucede Pues Habrá Que Dar La Batalla En La Asamblea Constituyente A Como Vamos Probablemente Habría Que Optar Por Una República Confederativa Ya Que La Polarización Es Tal Que Hay Zonas Del País Que Quieren Hablar Aymara Otras En Quechua Otras En Castellano Unas Que Quieren Un Socialismo Al Estilo De Tahuantinsuyo Otras Que Buscan Un Comunismo Al Estilo De Cuba O Un Socialismo Del Siglo 21 Al Estilo De Venezuela Y Evidentemente Zonas Costeras Y Hacia El Norte Que Buscan Mantener El Modelo Actual Al Final Una Confederación Mantiene Un Gobierno Único No Tan Fuerte Como El Que Se Tiene Ahora Porque Son Los Gobiernos De Las De Los Estados Federados Los Que Tienen La Mayor Autonomía Pero Si Hay Un Gobierno Para Fines Comunes De Defensa Relaciones Internacionales Etcétera Esa sería La manera De satisfacer A todos A la vez Y seguir Adelante En vez De Desgastarnos En estas Pugnas Internas Que no nos Llevan A nada Muchas Muchas Gracias Hasta La Próxima Semana Mineros Efectivamente La minería También Ha sido Blanco De Este Movimiento Insano porque muchos de los mineros han perecido, han sido asesinados por estas hordas y también han sido operaciones paralizadas e invadidas. Ese es el recuerdo, la secuela que tuvo esta de movimientos muy sin sano y irracional en contra del Perú y específicamente también en contra de la minería. Así vamos a irnos al norte y nororiental del país, su capital Trujillo, donde el ingeniero César Benítez Laportilla nos trae noticias y novedades de esta región. Muy buenas tardes queridos amigos, les saludamos desde Trujillo, capital de la macroregión nor y nororiental de la minería, reportando para el programa Minería y Energía en Acción de E, que se difunde a nivel nacional. Un gran saludo para su director, el ingeniero Juan Antonio Franco, el ingeniero César Zotamarino, el ingeniero Mario Cedrón, estamos desde acá reportando para algunas noticias que tenemos que tenemos un gran saludo para el gran saludo de nuestra región. Para empezar, el Senado aprobó plan de participación ciudadana presentado por Minera Poderosa. La minera distribuirá material informativo a través de serie radiofónica y tríptimo digital. Mediante resolución directorial número 001-19-2021, el Senado aprobó el plan de participación ciudadana que presentó la Minera Poderosa para su unidad productiva Marañón. Específicamente se trata del plan de participación ciudadana previo a la presentación de la primera modificación del estudio de impacto ambiental de la ampliación de operaciones mineras y la planta de beneficio Marañón a 800 toneladas de métricas diarias de la unidad de producción Marañón. De esa manera, la entidad comunicó que conforme con el análisis, conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe número 006-06-2021, aprobaron tal plan. En este punto, vale recordar que Poderosa es una minera orífera que viene trabajando en el área del Batolito de Pataz desde los años 80. En dicha región tiene dos unidades económicas administrativas. Refinería de Talaga, tras detección de sobrecosto, PetroPerú señala que no fue financiado por el Estado. Luego que la Contraloría General de la República advirtiera que detectó un sobrecosto por 1.115 millones de soles en la modernización de la refinería de Talaga, la empresa PetroPerú aclaró que el proyecto no ha sido financiado por el Estado peruano. El proyecto no ha sido financiado por el Estado peruano. PetroPerú es una empresa autosostenible y financia el proyecto utilizando recursos económicos provenientes de sus propias actividades de negocio y para lo cual ha recurrido a diversos instrumentos, entre ellos la emisión de bonos en el mercado internacional, indicó la compañía en un comunicado. Antamina es reconocida como una de las 10 empresas más admiradas del Perú. Antamina sobresalió como una de las 10 empresas más admiradas del Perú en la segunda edición virtual del premio organizado por PBWC y la revista G de Gestión. En su décima edición, Antamina destacó en el ranking de las empresas más admiradas del Perú 2021 organizado por Chris Waterhouse Coopers y la revista G de Gestión, que otorgan este reconocimiento solo a 10 empresas referentes de excelencia en la comunidad corporativa cada año. Antamina destacó en los ámbitos de impacto comercial y gestión ambiental. Por segundo año consecutivo, la edición de este premio fue 100% virtual debido a la coyuntura actual. Orlando Marchesi, Country Senior Partners de PBWC Perú y Julio Lira, director de la revista G de Gestión, dan la bienvenida a los premios EMA Empresas más admiradas 2021. Como cada año, la lista de las empresas más admiradas del Perú es elaborada a partir de una encuesta realizada por PBWC, que en esta oportunidad se realizó a 6.000 ejecutivos a nivel nacional, quienes calificaron el desempeño de las compañías, tomando en consideración diversos criterios como impacto social, gestión comercial, manejo financiero, gobierno corporativo, capacidad tecnológica, gestión ambiental, gestión estratégica y gestión del talento. El discurso de agradecimiento lo dio el ingeniero Víctor Gómez, presidente y gerente general de Antamina. El ingeniero Gómez, presidente y gerente general, gritó las palabras de agradecimiento en representación de Antamina durante la ceremonia de premiación de las empresas más admiradas. Mis primeras palabras son de profundo agradecimiento por esta distinción. Ser una de las 10 empresas más admiradas del Perú es un reconocimiento que llega en un momento especial en la historia de nuestra empresa, porque en pocas semanas, el día 1 de octubre, para ser exactos, Antamina cumplirá 20 años de operaciones junto al Perú. Muy bien, felicitaciones a Antamina. Así es, han pasado dos décadas desde que Antamina desplegó en la hermosa y pujante región de Ancash, una operación que ha crecido y se ha consolidado gracias al talento, esfuerzo y compromiso de su gente. No cabe duda lo que Antamina es ahora es el resultado de un trabajo constante y comprometido, y que se refleja en los valores que ponemos en práctica diariamente en cada una de nuestras áreas operativas y que quiero compartir con ustedes. Estos son aprendizaje continuo, excelente desempeño e innovación, salud y seguridad industrial, respeto y reconocimiento, integridad y responsabilidad. Así somos y así queremos seguir. Por eso es que hoy nos estamos preparando para el futuro inmediato y lo hacemos con un programa al que hemos llamado Antamina 20 Más, una iniciativa que busca la planificación y el diseño de un mañana de progreso con todos y para todos, declaró nuestro gran amigo el ingeniero Víctor Gómez Porchado, presidente de Antamina. Invertirán más de 800 mil soles en construcción de reservorios y mantenimiento de canales. Otras obras beneficiarán a 4.479 familias del Centro Poblado Río Grande de la provincia de Cajamarca, y Anacocha firmó un convenio para la realización de las construcciones. Con una inversión que supera los 800 mil soles, se construirán reservorios, se mejorarán los sistemas de riego tecnificados, tramos críticos de canales de riego y se realizarán mantenimiento de carreteras. Estas obras beneficiarán a 4.479 familias del Centro Poblado Río Grande, provincia y región Cajamarca. Para la ejecución, esta se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad del Centro Poblado Río Grande y la empresa minera Yanacocha. Los beneficios que va a traer la firma de este convenio son muy buenos para nuestro Centro Poblado. Hemos demostrado que el diálogo y trabajo conjunto entre la minería y las comunidades trae muchos beneficios. Expresó Severino Chillón, alcalde del Centro Poblado Río Grande. Indicó que las familias del Centro Poblado Río Grande tendrán mayor disponibilidad de agua durante la época seca y mejorarán su calidad de vida gracias a la construcción de dos reservorios multifamiliares, uno de 3.000 metros cúbicos en el cacerío Puruay Quinoamayo y el otro de 5.000 metros cúbicos en el cacerío Puruay Alto. Señaló que el convenio también contempla el mantenimiento de cinco sistemas de riego tecnificados en los caceríos Yushka Campa, Baja, Puruay Bajo y Puruay Quinoamayo, así como el mejoramiento de tramos críticos de dos canales de riego y el mantenimiento de 30 kilómetros de carretera. Queremos finalizar este reporte semanal que hacemos para el programa, indicando que el día jueves 16, antier, se llevó a cabo acá en Trujillo un evento de presentación del proyecto de las quebradas de San Ildefonso, San Carlos y la cultura de León también, ¿no? O sea, nosotros hicimos la convocatoria, ha estado presente el gobernador regional, el alcalde provincial, alcalde distrital y que están implicados directamente con el proyecto y el Colegio de Ingenieros presentó su propuesta técnica que se acercó mucho a la propuesta de la empresa de San Ildefonso, que es la ganadora, ya informaremos a más detalles de este evento en el próximo reportaje. Muchísimas gracias y un abrazo acá desde Trujillo para todos nuestros amigos de minería y energía en acción. Muy buenas tardes. Luego de habernos enterado e informado de lo que ocurre en nuestra región norte y nororiental de nuestro Perú, de parte del ingeniero César Benítez La Portilla, vamos a presentar ahora en el mes de Perúmin los especiales del Instituto Ingeniero de Minas del Perú. Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el Instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesionales. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se preveen retos y se resaltan experiencias positivas. En Perúmin, uno de los eventos más grandes a nivel global dedicado a la minería, se reúnen profesionales, autoridades y técnicos para analizar los principales retos del sector, los resultados de sus últimas investigaciones y los avances científicos y tecnológicos del ámbito minero. En el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, se subraya el rol de la exploración minera y la importancia del descubrimiento de nuevos cuerpos minerales en la cadena de valor de la industria, así como sus desafíos y oportunidades. Esa exposición le ha permitido al Instituto afianzar su rol ante la sociedad y, con ese reconocimiento, promover visiones de desarrollo a largo plazo, así como la innovación y la investigación en tiempos de constante cambio. Por ello es que el Instituto continúa organizando eventos técnicos internacionales, difundiendo temas de actualidad, experiencias y la historia de la actividad minera y promoviendo la reflexión y el debate en distintos espacios. Es por medio de sus alianzas y la divulgación del conocimiento que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión y la generación de riqueza, a dinamizar el empleo y las cadenas productivas. Vale decir, a fortalecer un ecosistema minero que ha logrado mejoras notables en el sector y en la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas más apartadas de nuestro territorio. Música Música A continuación presentamos los los tradicionales jueves mineros organizados por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ahora de manera virtual. En esta oportunidad, el tema que se trató fue simbiosis y un caso de desarrollo comunal con apoyo de la minería. Veamos. Música Estimados amigos que nos acompañan en cada edición del jueves minero. Hoy realizamos y presentamos el primer jueves minero en Quechua, marcando de esta manera un hito importantísimo en el ciclo de conferencias que ha venido organizando el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. El instituto tiene la misión de contribuir con el crecimiento profesional de nuestros asociados, mediante la difusión de conocimiento de alto nivel académico, la innovación tecnológica y el fomento de las prácticas responsables puntuales para el presente entre las comunidades que rodean a las operaciones mineras. Nos parece idóneo e importante llevar a cabo esta sesión en idioma original de todos los peruanos. Porque de esta manera vamos a lograr reunir a más peruanos y comprometernos con el desarrollo del país y en el sector. Y fundamentalmente comprometernos con la cultura peruana que tiene más de 5.000 años y es en base a este criterio que quería darles una primicia rumbo a Perumín que se inicia la próxima semana con la participación de las importantes autoridades nacionales, embajadores, inversionistas y principales representantes de la industria minera, tanto como destacados profesionales del ámbito académico nacional e internacional, quienes debatirán temas de relevante actualidad. Podrá ser seguido en tres idiomas, castellano, inglés y en quechua. Es más, doy la bienvenida al distinguido profesor Juan Perfecto, fundador y miembro de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, filial Lucanas, Pukyo Ayacucho. Gracias. 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 . En las comunidades altoandinas, el trabajo de campo lo realiza tanto el hombre como la mujer generando un ingreso promedio de 400 soles, dinero que es administrado por el hombre, dejando de lado a la mujer. El objetivo del emprendimiento a Simbioses es empoderar económicamente a la mujer andina a través del aprovechamiento de sus recursos naturales, en este caso el aprovechamiento de los hongos silvestres que crecen asociados a los bosques de pino. Nuestro proyecto empezó con el trabajo de una sola mujer, hoy contamos con la participación de más de 300 mujeres. Gracias al aprovechamiento de estos hongos, hoy una mujer que trabaja con Simbioses genera rentas por encima de los 7200 soles por campaña, con lo cual han podido mejorar su calidad de vida. El secado es la etapa más importante en el proceso de aprovechamiento de los hongos. Hoy las comunidades han instalado secadores artesanales, sin embargo no llegan a la calidad que el mercado exige. Para ello Simbioses ha innovado el proceso de secado mediante nuestro módulo de secado Sim 3.0, con lo cual hemos obtenido hongos de excelentísima calidad que van a mercados exigentes. Nuestro principal reto, replicar la experiencia de Simbioses en más regiones. Hoy trabajamos en las regiones de Lambayeque, Amazonas y La Libertad. Con la innovación del modelo Sim 3.0, hemos logrado obtener 400 kilos de hongos por campaña. Esto significa el incremento económico de las poblaciones que intervinimos. Hagamos Simbioses. ¡Gracias! 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 pero mejor o 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 a mi cunanchipapaj de Xumaxcaj arichanin chaikumanpah chay sigue enin kausayi tari pananpah ku q salyanya muavaxi cha i mantam ancha ru kus hai siku i huang near ziku i nita cha yaci muiki jan man cha inataak yamka k yamka kman Autità gayi chan con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 gran hombre. Carlos Díaz Canseco. Gracias. Muchas gracias. Anselmo. Pero a quien hay que felicitar realmente es a nuestro director Alfredo Alfrado. El promovió en el directorio del instituto con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo desde el fondo de su corazón, que llegáramos a hacer este evento. Ha tomado trabajo hacerlo. No ha sido fácil, pero creo que poco a poco vamos a poder seguir avanzando. Porque es importante que nos podamos comunicar en la lengua materna de la mayoría de los pobladores de los Andes. Eso es bien importante. Y como les puedo anunciar algo que ya comentó Alfredo también, este paso que estamos dando de tratar de introducir el quechua en nuestros eventos en el instituto, nos ha llevado a que en el próximo Perumín, que es la próxima semana, el evento más importante del Instituto Ingeniero de Vinas, en el que participan inversionistas globales. Los inversionistas que han invertido en Andamina, en Las Bambas, en Southern, en Quellaveco, en Cerro Verde. Además de las autoridades peruanas, van a haber tres ministros, y ojalá que también esté el presidente. Va a estar el ministro de Energía y Minas, va a estar el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Relaciones Exteriores y muchas instituciones. La decisión que ha tomado el instituto, también con el apoyo de nuestro director Alfredo Alfaro, es que se transmita en tres idiomas. Eso se va a poder escuchar en castellano, en inglés y en quechua. Entonces, los pobladores van a poder conocer de primera mano lo que se conversa. Y espero que pronto, también podamos tener la posibilidad de tener preguntas como la de Anselmo, en quechua, que puedan ser traducidas para todas estas personalidades y que cada uno lo pueda responder en el idioma que corresponde. Bien, nuevamente, muchas gracias Alfredo. Tú eres el que ha estado atrás de esto y es el que realmente ha hecho el gran esfuerzo de que esto salga adelante. Gracias Alfredo. A ti, a ti y a todo el equipo, el gran equipo de la realización de este gran programa y el equipo del Instituto Ingeniero de Minas. Gracias. Gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir buscando temas que sean de interés para la comunidad quechua y que estén vinculados al tema minero. Creo que eso lo vamos a seguir trabajando y pronto les estaremos anunciando un nuevo jueves minero en quechua. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Anselmo. Profesor Juan Perfecto, ha sido realmente un gusto y un placer trabajar con usted. Como dice Raida, he aprendido un poquito de quechua. Ahora me cochinean porque mi quechua no es muy bueno, pero estoy aprendiendo. Y como ya les dije también, y ya lo hemos hablado con el profesor Juan Perfecto, se anuncia que dentro de poco tendremos los cursos de quechua en el instituto con el profesor Juan Perfecto. Él va a dictar el curso y probablemente tengamos a otros profesores también. En todo caso, muchas gracias a todos. Les digo que hemos tenido más o menos entre 150 y 200 personas escuchando el programa esta noche. Mañana vamos a tener las cifras definitivas, pero es un número sumamente interesante para un programa como este. Le agradezco, como bien dice Alfredo, también al equipo técnico que ha estado atrás de esto. Le agradecemos mucho a Melba, a Guillermo y sobre todo a Harry, que es el que ha trabajado con el profesor Juan Perfecto para hacer la traducción en los subtítulos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido. Doctor Alfredo, doctor Carlos, muy agradecido. Ojalá que no se presente en la tercera hora de esta pandemia y no se requiera, pues, de plantas de efígeno ni otras necesidades de ello. Pero, por precaución, la clínica universitaria de la Universidad Mayor de San Marcos acaban de inaugurar una planta de efígeno medicitaria con participación de la rectora, del vicerector académico de Pregado y otras autoridades del gobierno. Veamos. Un gran proyecto más hecho realidad. A menos de cumplirse los primeros 100 días de asumir el rectorado de la Primera Universidad del Perú, el equipo liderado por la rectora, doctora Yeri Ramón Rufner, el vicerector académico de Pregado, doctor Carlos Cabrera Mendoza y el vicerector de Investigación y Posgrado, el doctor José Niño Montero, dio cumplimiento al compromiso de implementar e inaugurar una planta de oxígeno medicinal de libre acceso en la clínica universitaria, la misma que beneficiará sin excepción a docentes, estudiantes y personal administrativo de San Marcos. La inauguración de esta planta de oxígeno fue posible gracias a la donación del PAS Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor Luis Izquierdo Vázquez, y de su hijo, el docente sanmarquino, doctor Luis Izquierdo Villavicencio, quienes se mostraron satisfechos por el trabajo realizado en estrecha coordinación con las autoridades sanmarquinas. Estamos muy contentos porque de toda manera, como dice, mejor es prevenir que lamentar, ¿no? Yo estoy seguro que la tercera ola va a ser más suave y nos va a servir bastante, y es una cosa bien importante que estamos haciendo. Estoy muy contento por todo eso. Es un sueño hecho realidad, de parte, comenzó con mi padre y mío como profesor también de la universidad, poder brindar o devolver algo a la universidad madre nuestra, ¿sí? Y esta es una de las mejores formas, creo que, de aprendimiento, y llamo también a la gente que quiere a San Marcos de poder seguir el consejo que ha pedido la rectora, de poder donar o ver qué cosas más necesita nuestra universidad por hacerla aún más grande. Durante el evento de inauguración también estuvo presente el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud, doctor Bernardo Ostos Jara, quien felicitó la proyección de la rectora de nuestra Casa de Estudios de instalar próximamente una segunda planta de oxígeno en el distrito de San Juan del Urigancho, donde San Marcos cuenta con una sede. Quiero agradecer a los benefactores que hacen posible tener una planta de oxígeno que está vinculante con el fortalecimiento de la respuesta de la clínica universitaria, pero también tienen en proyección una segunda planta para la sede de San Juan del Urigancho que tiene una extensión comunitaria. Tiene, a través, como bien señalaba la rectora, de convenios ad hoc con el Ministerio de Salud, o de salud, esto se suma a la planificación vinculada con la gestión de oxígeno que el gobierno viene desarrollando e impulsando. Un agradecimiento, la felicitación a la universidad por las gestiones realizadas y sobre todo por el adecuado manejo y gestión de las plantas de oxígeno que hoy día se van a poner en funcionamiento. Por su parte, la doctora Yeri Ramón Rufner resaltó una vez más el cumplimiento de su palabra ante la comunidad San Marquina con la inauguración de esta nueva planta de oxígeno. Vamos cumpliendo paso a paso el programa de trabajo que nos comprometimos antes de entrar al rectorado y creo que este es uno de los anhelos más grandes de tener la planta de oxígeno para poder paliar la crisis de la pandemia para toda la comunidad San Marquina, docentes, alumnos y trabajadores. Esto es lo que nosotros queremos y que no vuelva a repetirse lo que hemos vivido con la primera y la segunda ola. Finalmente, la rectora hizo un llamado a los profesionales sanmarquinos que han pasado por las aulas de esta importante Casa Superior de Estudios para que se sigan sumando a este tipo de iniciativas de colaboración con su alma mater y así lograr el desarrollo no solo de nuestra universidad, sino de todos sus integrantes. Muchas, muchas gracias doctor Izquierdo. Y así como hoy usted como Paz San Marquino y como su hijo también como docente San Marquino está donando esta planta de oxígeno, queremos hacer un llamado a todos los sanmarquinos en el lugar donde se encuentren y que tengan la posibilidad de hacer llegar su donación a San Marcos, aunque sea un sol. Todo eso lo necesitamos para seguir creciendo como sanmarquinos, ya que los sanmarquinos no solamente están en Lima, Perú, en América Latina, sino están en todo el mundo. Muchas gracias. Mineros del Bicentenario, en esta oportunidad queremos resaltar la figura justa y merecida del ingeniero Víctor Góvis Colchado. Es verdaderamente un símbolo, un representante digno de este reconocimiento como minero del Bicentenario. Él es ingeniero de minas por la universidad, por la pontífica, Universidad Católica del Perú, con maestría en Administración de Empresas por la Escuela de Administración de Negocios de ESAN. Además, posee estudios de especialización en Wharton School de la Universidad de Pensilvania y en Colegio School de Magnamen. Además de ejercer eficientemente su labor profesional en diferentes empresas importantes a nivel gerencial, como en Milfo, en Guarón, en Buenaventura, dentro de muchas otras, y que actualmente es el presidente, sí o gerente general de la compañía Antamina, a una de las compañías más admiradas del país. Yo creo que es justo y acertado el reconocimiento que se le da, más que nada, más aún, por su enorme personalidad, su don humano y vasta cultura. Yo creo que le sobran méritos para este reconocimiento. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú en el nivel Congreso Internacional Sostenibilidad y Futuro del Sector Minero. Igualmente, vamos a escuchar y ver la participación del ministro de Economía, Pedro Franque. Veamos. La bienvenida al señor ministro de Economía y Finanzas, al señor Pedro Franque, para que nos brinde sus palabras de inauguración. Gracias. Señor Franque, tiene usted la palabra. Buenas tardes, quiero saludar y felicitar la iniciativa de este primer Congreso Internacional Women in Mining, que resalta la problemática de la participación femenina en el sector minero. Sabemos que en todo el mundo, y en particular en el Perú, hay una brecha laboral, una brecha de ingresos, una brecha de poder también entre los hombres y las mujeres, que yo siempre he sido un firme creyente en la igualdad, en la equidad, y que estas brechas no debieran existir. Y que, por lo tanto, creo que las mujeres, en primer lugar, deberían ganar igual que los hombres, por lo menos, para cargos de igual responsabilidad, de igual nivel, y que deberían tener también igual participación en los cargos decisorios, en los distintos niveles de decisión de las empresas y, en general, en la sociedad, en el Estado. En el sector minero, en particular, es un sector en el cual la participación femenina en casi todo el mundo, y en particular en el Perú, es sumamente baja. Hemos visto las cifras de que menos del 7% es la participación laboral femenina en el sector minero. Es realmente bastante bajo. En Chile, es cerca del 10%. En otros países, como Australia, ya cerca del 20%. Todavía muy minoritaria, pero en el Perú, muy debajo de lo que otros países mineros tienen como participación femenina en la actividad minera. Y, bueno, la actividad minera es una actividad que tiene cierta importancia particular en el Perú, por su aporte a las exportaciones, por su aporte económico. Entonces, resaltar de que debe haber equidad de género en la actividad minera es algo que me parece particularmente relevante. Además, porque en los puestos gerenciales, los puestos de poder, los puestos de mayor decisión, los puestos mejor pagados en la actividad minera, apenas el 11%, uno de cada nueve puestos gerenciales son ocupados por mujeres, lo cual revela también que dentro de la actividad minera, los puestos de mayores ingresos, de mayor capacidad de decisión, hay una participación femenina bastante minoritaria. Por eso yo creo que es muy importante, muy interesante este primer congreso internacional, esta organización de Women in Mining, para poder resaltar las necesidades, lo que tenemos que cambiar para poder mejorar y revertir estas brechas que hay entre hombres y mujeres en el sector minero. Y me parece particularmente interesante que este tema se ponga sobre el tapete, se comienza a discutir, se planteen los temas, se planteen las discusiones y se pueda arribar, ojalá, estoy segura, muy buenas propuestas para que desde la actividad privada, desde el Estado, desde la sociedad, podemos coadyuvar a reducir estas brechas de inequidad entre hombres y mujeres que queremos que desaparezcan en el tiempo. Muchas felicitaciones, muchos saludos, me siento muy feliz porque estén teniendo este evento y muchos éxitos en el mismo. Buenas tardes. Muchas gracias, señor ministro, por acompañarnos para inaugurar este importante evento. Ha sido un honor contar con usted y nos deja la pauta, nos deja la huella, nos hace recordar que es posible y debemos de trabajar para revertir estas cifras. El ministro nos dice, hay que poner sobre el tapete estos hechos, hay que reducir la brecha y este es un momento importante, un congreso que va alineado a ver cómo hacemos, qué trabajamos e impulsar esta reducción, igualar estos niveles decisorios, nos decía el ministro. Muchas gracias, doctor Franke, y estamos muy honradas de tenerlo este día con nosotros para la inauguración. Y ahora, a continuación, invitamos al ingeniero Víctor Góvitz, él es presidente del Instituto de Ingenieros de Mina del Perú, también para que nos brinde unas palabras dando inicio a este congreso. Adelante, por favor, ingeniero Góvitz. Muy buenas tardes con todas y con todos. Primero, agradecer a Women in Mining por esta invitación. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas, como ustedes saben, es un gremio profesional que tiene más de 77 años de fundado y que trata de promover eventos, espacios de diálogo, de reflexión, respecto a cómo crecer en industria. Y sin duda, la presencia femenina es clave si queremos atraer el suficiente talento para los desafíos que como industria tendremos que enfrentar. Quisiera también comentarles que, coincidentemente, el día de ayer, en el consejo directivo del Instituto, tuvimos la aprobación formal del convenio del Instituto, que, como les digo, es un gremio profesional que agrupa a todos los profesionales, hombres y mujeres, que estamos en la industria. Y es una alianza estratégica con el propósito de realizar acciones conjuntas para fomentar de manera activa y permanente la participación y desarrollo de la mujer en la industria minera. Como bien dijo nuestro ministro de Economía, la presencia femenina en la industria está en el orden del 6 a 7 por ciento y claramente hay un tremendo desafío aún por vencer. En otras jurisdicciones mineras, el nivel más alto que se ha alcanzado bordea el 30 por ciento, lo cual nos revela que, como peruanos, estamos bastante por debajo de la media y tenemos que trabajar. Y me felicito, les agradezco la oportunidad de dar estas palabras. Como Instituto de Federación de Minas tenemos una serie de eventos, el Juegos de Minero, el Perumín, el ProExplo, son muchos de ellos donde ustedes han podido seguramente observar que la presencia femenina es cada vez mayor. Porque sí, sí es cierto que se está produciendo un cambio muy positivo en la industria, en el país en general, con mayor presencia femenina. Creo que en adelante, con este convenio que hemos firmado, este esfuerzo va a ser mucho más consistente, más formal. Y les agradezco, les reitero el agradecimiento de que hayan decidido invitar a la institución, al Instituto de Ingeniería de Minas, a que den estas palabras. Les deseo los mayores éxitos en este evento y estoy seguro que las conclusiones a las cuales arriben, vamos a poder difundirlas, ¿por qué no?, en un próximo Juegos de Minero. Muchísimas gracias. A continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado, sin minería no hay vida, ver para creer. Señor, ¿qué es la minería? La minería es una de las actividades más antiguas del mundo. Desde la edad de piedra, se extraen los materiales de la corteza terrestre para la fabricación de las herramientas. Muchos de los elementos que usamos a diario requieren de productos mineros y no existirían si no fuera por las herramientas y máquinas que se fabrican a partir de los productos que se extraen de las minas. ¡Wow! ¿Eso hacen los mineros todos los días? Y hemos llegado al término de este programa Minería y Energía en Acción, reiterando pues la invitación para este evento de categoría mundial rumbo a Perumín, que se llevará a cabo del 20 al 24 de septiembre. Esto de manera virtual. Bueno, uno de los peligros y riesgos descabellados y sin sentido, y que sería, si se llegase a realizar ya la catástrofe total del Perú, esto de el cambio de constitución. Justamente estamos con el ingeniero Celso Sotomarino, un sobreviviente de esas dos constituyentes de 1978, 79 y 1993. Y justo en el aspecto, en la parte donde se ensaña, que es el régimen económico. Vamos a escuchar por partes, porque en los próximos programas también vamos a tocar. Cuéntenme sobre esta historia de las constituyentes y este de la parte del régimen económico. A mí me preocupa mucho cuando escucho que cualquier fulano de por ahí se atreve a decir que quiere cambiar la constitución. Las dos constituciones de 1978 y 1993 tuvieron mi participación por bien o por mal. Y en el PPC hemos buscado juntar el grupo humano más apto que teníamos capacidad. Hemos tenido la gente propia y hemos invitado a gente de primerísimo nivel que podía también ayudarnos a aportar. Fue cuidadosamente estudiada la primera y sin embargo hubo el señor Fujimori en su gobierno que en ese aspecto también fue un gobierno aventurero dándonos la opción de participar en otra, porque fue el año 1983. Noventa y tres. Oh, perdón, noventa y tres. Trabajamos todos los días, todos los días un año, todos los días incluidos a veces sábado, domingo y feriados en la medida en que las fechas del desenlace para poder hacer que nuestra constitución tuviera éxito, tuviera una coordinación muy ajustada entre nosotros. Posteriormente tuvimos un buen nivel de ajuste con el Partido de la Prisa peruano, con la democracia cristiana, el doctor Ernesto Chávez, y que todo el sistema funcionó bien, cuidadosa, muy cuidadosamente bien. Entonces, esa no es una constitución que es el fruto de ninguna aventura legalista o alguna aventura constitucionalista. Fue el fruto de un afán de perfeccionismo al máximo, del empeño al máximo, de la gana de tener una cita con el destino del Perú para adelante al máximo de la entrega de todo el grupo. Y así fue como se logró esta constitución. Esta constitución, por eso, me parece un sacrilegio cuando un grupo de personas como Castillo y su clan se tienen también así porque le llena la gana. Cuando factualmente ha probado ser una constitución de primera. Porque con esa constitución se alcanzó los niveles de inversión pública, los niveles de desarrollo económico, de desarrollo intelectual más firmes que este país ha tenido por más largo tiempo. ¿Por qué en ese momento, para poder hacer, para poder tener una actitud desligada de todo orden, una actitud de poder hacer lo que se me dé la gana, porque esa es la realidad que los mueve, se tienen que querer cambiar eso, que para el siglo que terminó y para el siglo que empezó después, fueron dos actos, fueron dos actos que en realidad fueron dos trofeos, fueron dos trofeos para la conducta de Perú, pero se dio el caso de que en la segunda vez fue un afán de perfeccionamiento de la primera de las dos constituciones a las que participé. Me siento muy orgulloso de poder decirte esto, y te lo digo así, sin ninguna modestia, que de las constituciones que hemos tenido, creo que la dividida del siglo no vendrá ahí. Tres, es cualitativamente, sociológicamente, en todas las direcciones, una joya, una de las mejores cosas para comparar ese arquipático que ocurrió en ese terreno en la historia de Perú. ¿Qué ingeniero? Posteriormente, en otros programas, el ingeniero nos contará cómo se... El régimen económico... Puedo traer los nombres de las personas que participaron en el proceso de concluir la constitución. Así es. Esto es pertinente, porque es importante que la nueva generación, los mismos nuevos políticos, tengan esta información. Yo con Javier Valladolta me llevaba voz pésima. Pero, sin embargo, yo tenía mucho respeto por su talento como constitucionalista. Y en cierto momento, él pretendió que me podía atropellar, como él era el especialista y yo era el junior, el aficionado. Pero, se dio cuenta que era un aficionado con vocación perfeccionista, yo también. Así que, nos tratamos con respeto, con lo mismo. ¿Ya? Ok, ingeniero. Bueno, hay que estar a la expectativa, porque vienen novedades sobre cómo se elaboró y quiénes elaboraron las dos constituyentes y, principalmente, el régimen económico. Con esto, pues, nos despedimos hasta el próximo programa. Excelente. ¡Gracias!